Hola, soy Sara Corrales, Jessica en Vecinos, y les quiero poner una cita muy importante. No me pueden faltar a www.caracoltv.com. Un clic más cerca de ustedes. Dirige Darío Fernando Patiño. Muy buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página en internet www.caracoltv.com. Jorge Alfredo está en un merecido descanso, pero con el acostumbrado tono artístico del radar los viernes, yo tengo el gusto de presentarles hoy al más reconocido director de Teatro, Cine y Televisión de Colombia, que nos habla de una mujer con dos maridos y de dramaturga y política, y a una cantante travesti muy querida, aunque se llame La Prohibida. Se enciende el radar. Mientras avanza en el montaje del clásico latinoamericano, Doña Flor y sus dos maridos, el reconocido director Jorge Alitriana mira lo que va pasando en el escenario colombiano. En diálogo con Antonio Morales, hace una comparación entre el teatro y las reelecciones, la crisis del polo y la pelea por la sucesión de Fanny Miquel. Se llama La Prohibida, pero en España es muy querida, o muy querido, y ya empieza a ser conocida en nuestro continente. Es una famosa cantante que estuvo de paso por Barranquilla. Allí habló con Ernesto Macauflin sobre su arte y sobre la discriminación sexual. El radar ya está encendido. Jorge Alitriana es suficientemente conocido como director de cine, de teatro y de televisión, y también es muy reconocido como intelectual, a pesar de que ese oficio se quiera desprestigiar en estos días, y como un agudo observador. Para los periodistas es además un muy buen entrevistado, y por eso ya ha estado un par de veces en el radar. Ahora, a propósito del próximo estreno de la obra clásica del brasilero Jorge Amado, Doña Flor y sus dos maridos, Antonio Morales lo visitó en la Sala de Teatro La Castellana para preguntarle por esta bella mujer que ama por igual a su marido muerto y a su amante vivo, y también a preguntarle por la política, las reelecciones, los problemas del polo, y la crisis que se ha vivido dentro del Teatro Nacional tras la muerte de su gran amiga Fanny Miquel. Jorge Alí, el 4 de marzo estrena usted, Doña Flor y sus dos maridos, una obra, una versión de la novela, una versión teatral de la novela de Jorge Amado, del mismo nombre, o Jorge Alí y sus dos esposas, uno no lo sabe. No, 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 hay una pregunta que se hace el personaje, que dice, ¿me pueden explicar por qué se necesitan siempre dos amores? ¿No? Que es la conclusión de Doña Flor, que tiene un gran conflicto, pues. Esa es una nueva versión que hicimos Verónica Tregana, mi hija y yo, de la novela de Jorge Amado, y que estrené el año pasado de Nueva York, ¿no? La gente se acuerda mucho de la película, bueno, de la novela, una novela publicada en el año 66, de ese enorme escritor brasileño Jorge Amado, y se acuerdan de la película, que fue un referente importante. Claro, yo creo que hay unos recuerdos muy grandes. Sonia Braga comienza su carrera con eso. Está Amparo Grisales, que la hizo, ¿ah? Y ahora Viña Machado, que va a ser una sorpresa, porque es un lanzamiento no solamente como Doña Flor, sino como actriz. Como actriz, además. Y está Montoya, Luis Fernando Montoya, ese gran actor que trabajó con ustedes desde las épocas memorables del Teatro Libre o del Teatro Popular de Bogotá. Del TPB, sí, desde hace 30 años. ¿Y Montoya qué le pasa ahí? Montoya hace Teodoro, el otro marido. El otro marido. Porque es que es una obra entre el caos y el orden, entre la intuición y la razón. Entre la fidelidad y la infidelidad. Pues todos esos elementos que tenemos los seres humanos, ¿no? En que vivimos en esa lucha, entre la intuición y la razón, entre el caos y el orden. Y yo creo que Doña Flor llega a una conclusión muy sabia. Es que todos esos elementos, que se necesita un equilibrio. Ahora estábamos hablando del equilibrio. Estamos hablando del equilibrio. Entendida no como un pecado, sino como un hecho de la vida cotidiana. Yo creo que no hay que ser tan dogmáticos, ¿no? En nada. Tan dogmáticos ni normativos. Yo creo que la vida es muy dialéctica. O noche eléctica, en su caso. Sí. Y es muy teatral también la vida. Entonces, yo creo que al menos, si uno no lo puede realizar en la vida, en la vida misma, pues tiene la posibilidad de la ficción. Y en la ficción uno ejerce todos los papeles y ejerce todas las posibilidades de las experiencias humanas. ¿Y a usted cómo le ha ido de bien con la ficción, no es cierto, Jorge Olí? Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No es fácil. No es fácil, pero... ¿Cómo anda el cine? El cine anda bien. ¿El cine suyo? No, el cine mío anda mal. Esto huele mal. ¿Esto huele mal? Sí, estoy en proceso de meditación, de un viejo proyecto, de un guión que todavía no se me ha dado. ¡Juro! Por lo que me es más sagrado, mi reputación, que no envainaré mi espada, mientras no resuelva los conflictos y encuentre el final. Que esta historia se merece. ¿Cómo nos gustó a todos, Bolívar soy yo, ahora pues que está de moda Bolívar, aquí en la vecindad, ¿qué gusto sigue usted sintiendo por esa maravillosa comedia de ese actor que se vuelve loco y se cree Bolívar, y termina pues esto en un zaperoco y en un ditirambo gigantesco? Inclusive el actor no estaba tan loco. El que estaba loco era el país, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que estamos viendo ahora también es de síntomas de locura. A mí Bolívar soy yo, o sea, me parece mucho a lo que vivimos ahora, con estas candidaturas presidenciales y con este personaje que se quiere... Se está metiendo usted en Honduras en estos momentos. Sí, se quiere quedar en el solillo de Bolívar, como se está quedando el vecino también. ¿Hay algún elemento comparativo ahí entre ese deseo infinito de poder? Es mesiánico, se creen salvadores del mundo. Y qué peligro de aquellos que se creen salvadores del mundo. ¿Quién es Chávez, Uribe? Sí, claro, pero tenemos ejemplos, Hitler, Stalin, ¿ah? Hay ejemplos muy claros. Los salvadores del mundo siempre terminan arrasando con el mundo. Pero fíjese usted que en medio de eso, en los partidos que supuestamente lo sustentan, como el partido de la U, como Cambio Radical, inclusive en el otro lado, por el lado de la izquierda en el polo, hay divisiones, divisiones como las que hubo, cambiando de tema mi querido Jorge Ali, en el Teatro Nacional y en el Festival Iberoamericano de Teatro para nombrar la nueva directora. Usted estuvo ahí en una cosa que se parecía a la política y finalmente usted, que era una especie de gallo tapado, votó. Y Ana Marta de Pizarro es hoy por hoy directora del Festival Iberoamericano de Teatro. Mucha política ahí adentro, Jorge Ali. Mira, vamos a tomarlo con un poco, con una metáfora, con una analogía. Yo he hecho varios Shakespeare, nunca los había vivido. Cuando muere el rey la cosa se complica. Y en el teatro sucede una cosa, era una obra muy hecha a la manera de Fanny, como las empresas familiares. Y cuando muere el pater family, pues hay que institucionalizar eso. Y yo creo que estamos en ese proceso. ¿Y a qué obra de Shakespeare se parece? ¿A Ricardo III? Hay una combinación de todo. Ahí hay Ricardo, ahí hay Madbeth. A Ray Líar. Espero que terminen Romeo y Julieta. Ah, sí, en el idilio, pero que de todas maneras... Pero bueno, ya hay decisiones. Se ha nombrado Ana Marta como directora del festival. Se está buscando un consenso para que la institución que pertenece, es un patrimonio de todos los colombianos de la ciudad, siga, que el festival se realice. Es un... y yo creo que se va a lograr. Lo que pasa es que Fanny era tres en uno, como el aceite. Como el aceite es famoso. ¿No es cierto? Entonces ella era una... respiraba teatro por todos sus poros, hasta en su vida íntima. Era una gestora cultural que le daba dimensión a su trabajo. Era una gerente maravillosa que lo hacía todo en una libretica a mano, porque yo creo que nunca ni siquiera usó una calculadora. Ella hacía las cuentas a mano y en un... y reemplazarla es difícil y doloroso, además. Y a propósito de Shakespeare, donde hay variables y donde hay cambios sustanciales en los personajes y en su psicología, usted inicialmente no estaba de acuerdo con favorecer el nombre de Ana Marta de Pizarro y finalmente cambió su voto. Eso no es cierto. ¿Eso qué pasó ahí? No, eso no es cierto. No es cierto. Todo el mundo especulaba con mi voto y yo no había votado. ¿Entiendes? Recibía presiones de muchos lados, ¿no es cierto? Y pues yo estaba meditando mi voto, lógicamente, y mi propósito, y la única vez que lo expresé públicamente, era lograr un consenso o lograr una mayoría significativa por razones de la gobernabilidad. ¿Y eso está arreglado? ¿Ana Marta está ahí bien, sólida, atornillada? Al menos tengo la esperanza de que así sea. Si yo digo que usted es de izquierda, no estoy mintiendo, ¿no es cierto? No, no creo. ¿Qué significa eso hoy en día? Decía Lucho Garzón que era quererse a uno, pero también querer a los demás. Exactamente. Sí, eso significa querer una sociedad más justa, igualitaria, democrática, imaginativa, lúdica. Lúdica. Sí. El juego de la política. ¿Cómo ve usted esa división teórica del polo en estas épocas que ya son preelectorales? Usted me imagino que está cerca de esos lados, del lado amarillo. Pues, ¿qué te digo? Soy indudablemente más cercano a eso, sin tener ninguna militancia. No quiero volver a tener ninguna militancia en un partido. Su merced fue comunista. Sí, no quiero obedecer a las mayorías, ni al centralismo democrático. Ni a las minorías. Ni a las minorías. Quiero darme el lujo a esta edad de opinar independientemente. Y veo con preocupación esas divisiones. Yo creo que la controversia y la discusión es muy sana y debe darse peligrosísimo que en el seno de un partido no se pueda discutir, que no existan tendencias. Eso me parece más peligroso. Pero llegar al punto de la división me parece desacertado, sobre todo en el momento en que estamos viviendo. ¿Y cómo ve usted un poco el rumbo del país enfrentado a la posibilidad de un referendo para la reelección del presidente Uribe a una prolongación de un tercer mandato de Uribe, que es una factibilidad en este momento en la política colombiana? Yo creo que volvería a Bolívar. Bolívar decía que aquellos seres que se acostumbran a mandar y los pueblos que se acostumbran a obedecer, ahí está el germen de las dictaduras. Entonces yo veo con horror otro periodo de este señor, por esas razones, cuando ya las procuradurías, las fiscalías, el sistema judicial, las cortes, lo que está pasando en Venezuela, es que tenemos un ejemplo afortunadamente muy cercano. Que ahí al lado ocurrió hace poco, que se aprueba la reelección indefinida de Uribe Chávez. Jorge Ari, no lo quiero tratar de persona mayor, faltaría más, pero usted tiene una memoria de este país, digamos que eso es lo que le ocurre, y lo veo muy bien, Jorge Ari, lo felicito. Deje de fumar, que eso es muy malo. Bueno, usted tiene una memoria. ¿Qué siente usted que le ha pasado en este proceso de consolidación en el poder de Uribe y del uribismo? ¿Qué le ha pasado a ese país que usted conoce desde hace 50, 60 años? En primer lugar, hay un aparato de propaganda tremendo. Ayer me subí en un taxi y estábamos hablando con el taxista sobre eso, sobre la elección y todo. Me decía, es que ahora podemos ir a la finca, me decía el taxista. Yo le dije a usted, ¿dónde tiene finca? Me dijo, no, 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 yo no tengo finca. No, entonces hay como ese tipo de propaganda que ha llenado el país evidentemente la barbarie de la guerrilla, con la cual no estoy de acuerdo, ni estoy de acuerdo con la vía armada tampoco. Pero yo creo que los grandes electores de Uribe son las FARC precisamente. Yo creo que son un binomio, que no pueden existir el uno sin el otro. ¿El país se atrasó? El país se atrasó. El país se... yo creo que regresamos a las épocas de la violencia de los años 50. Tuvimos una contrarreforma agraria, hay una nueva distribución de la tierra, hay una tendencia agrarista, feudalista, en el país, la concepción del dueño de finca, que es el señor Uribe. Y creo que hay un empobrecimiento de la democracia. Bueno, terminemos con una cosa menos rígida y menos suprema. A usted y a mí nos gustan los viajes, y hemos viajado. ¿Qué pasa con ese mundo de los viajes? ¿Sigue usted afectado por la manía del movimiento, la dromomanía, el moverse? Afortunadamente, es de las cosas que más placer me produce. El año pasado prácticamente no vivía aquí. Ah, no, estuvo rodando. Pasaba, pasaba, dos semanas, una semana por Bogotá, y estuve viajando por todo el mundo. Y este año se presentan situaciones similares, y realmente es fascinante. Yo recuerdo, por ejemplo, estadías de una contigo en París. 15 días de risa. De risa. Yo terminé con mal de estómago. Todos, todos. Pero no de la comida ni del vino, sino de la risa. Yo creo que era una mezcla. Sí, sí. Bueno, Jorge, buen viaje, a donde vaya. Bueno, bueno, Toño. Ahora voy para Guadalajara. Ah. Al Festival de Cine. Al Festival de Cine. Voy desburado. Pues muy buena suerte, Jorge Alí. Bueno, bueno. Bueno, Toño. Éxitos al maestro Jorge Alí con doña Flor y sus dos maridos, y bienvenido, don Antonio Morales, a El Radar. A ver, cuando nuestro personaje en la siguiente entrevista se quita el traje y el maquillaje de mujer, es un hombre, muy hombre, llamado Luis Herrero Cortés, un español de 37 años. Pero como mujer, que es como la veremos hoy, es Amapola López, La Prohibida, la cantante travesti con más proyección internacional. Su disco Flash, publicado en 2005, se convirtió en uno de los más vendidos ese año. La canción, también Flash, fue una de las más sonadas en emisoras de Madrid y de Barcelona. La Prohibida también ha trabajado en el cine, en películas independientes, como la polémica Carne de Gorila, donde hizo el papel de prostituta. Este singular artista fue uno de los particulares e interesantes personajes que estuvieron en el Festival Internacional de las Artes de Barranquilla. Allí conversó con Ernesto Macauland sobre la discriminación, la homofobia y la condición de hombre y la apariencia de mujer. Ernesto Macauland entra al radar. Viviendo en un país progresista como España, ¿siente todavía discriminación? En España también la hay, ¿sabes? No es un país donde el respeto al prójimo existe en todas las esquinas. Hay un gran respeto, hay leyes que protegen a la travesti, a la mujer, a la lesbiana, al gay, ¿no? Pero aún así siguen habiendo casos de violencia y de discriminación. Por suerte cada vez son menos. Las estadísticas son muy favorables, pero todavía los hay. Prohibida, hay un término que utilizamos acá ya también que es LGBT, ¿no? Ahí no hay un término que sea travesti, ahí hay un término que es transgenerista que no es aplicable a ustedes, de luego, ¿no? ¿Cuál es el término correcto aplicable a su situación? Yo me considero travesti, transformista, que son las personas que interpretan a mujeres y que se visten con ropa femenina y dan una apariencia femenina, convencional, así como estética, que es una cosa que existe desde que el mundo es mundo. Existe en el teatro, existe en la ópera china, existe en Colombia, en los entornos de cabaret también, igual que en España. Y yo, pues, sería mi especialidad, mi género, que, bueno, al fin, mi género es la música, porque es lo que yo he terminado haciendo, siendo cantante, pero, pero, ¿qué soy? Pues, pues un ser humano travesti. ¿En usted habita un hombre y una mujer? En mí habita una persona, es que también habría que definir qué es ser hombre y qué es ser mujer, porque evidentemente en mí habita un hombre, porque soy un hombre que me he visto de mujer, pero, claro, ¿qué habita? Pues habita una persona corriente, ¿no? Supongo que como todo el mundo con su lado masculino y con su lado femenino, no niego ninguno de los dos. ¿Cómo ve la vida de la comunidad LGBT en Colombia por lo que ha podido notar y averiguar en estos días? Creo que mejor, creo que el alcalde de Bogotá es una persona que está de parte de la igualdad y creo que en Barranquilla es una ciudad bastante tolerante por lo que he escuchado. Lo que pasa es que yo necesito tener una ley que me proteja, y yo no sé si aquí la hay una ley que proteja de agresiones homófobas, ¿sabes? De verbales, que no te puedan decir marica por la calle. Eso es una agresión verbal y eso necesita una ley que en España existe y yo estoy más segura en España, ¿comprendes? Yo te voy a explicar qué es la electricidad y el portaje ideal para sobrevivir. Cuando usted dice la frase, toda mi vida fue un error hasta que decidí ser yo misma, ¿a qué se refiere? ¿Qué historia hay detrás de esto? Pues yo creo que la historia de muchas personas. La vida de todos es un error hasta que decidimos hacer lo que nos gusta realmente. Pasamos por una época, yo creo, mucha gente que hacemos lo que nos dicen los demás. Y algunas personas pasan la vida entera sin hacer lo que les apetece, sin hacer lo que les gusta realmente, sin trabajar en el trabajo para el que han nacido. Y que ellos saben además para lo que han nacido, y eso es lo peor. Saben lo que les gusta y saben lo que quieren, y no lo hacen. Pero de todas maneras tomar una decisión es difícil. Si hubo un momento en su vida en que le tocó definitivamente tomar una decisión fuerte, salir, decir yo soy esto y soy lo que quiero ser. Bueno, yo siempre he sido bastante brava y no me costó tanto. Sí que tuve que tomar una decisión, pero no fue algo dramático, fue algo genial. ¿Cuál fue esa edad para usted, esa edad definitiva, ese punto de quiebre en su vida? ¿Usted fue un niño normal o en algún momento ya notó que definitivamente no era un hombre como cualquier otro hombre? Bueno, yo siempre he sido normal y soy un hombre como cualquier otro hombre. Me vista como me vista y me guste lo que me guste. Nunca me sentí diferente y siempre me he sentido igual que todo el mundo. Que me vista de mujer y actúe no significa nada, es una cosa muy superficial. Los cambios y las decisiones no solo se dan cuando eres adolescente, se dan durante toda la vida. Porque el mundo cambia y toda la vida pues estamos cambiando, entonces hay que decidir. ¿Cómo surgen sus canciones? Bueno, yo compongo muy poquito. Lo que pasa es que sí que dirijo todos los mis proyectos. Que yo creo que es incluso hasta más complicado que componer, porque se compone algo más que una canción. Compones toda una obra. Sobre todo muy bien asesorada, porque intento rodearme de gente muy competente. Pero bueno, vamos trabajando con mucho tiempo y con mucha dedicación. Yo tardé en hacer mi primer disco tres años y el segundo cuatro. Muy tranquilamente, con vacaciones en el medio, que son necesarias, pero vamos sacando los discos y van gustando. ¿A la comunidad gay la marginan o se margina? La marginan. La marginan. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque, pero de todas maneras uno se nota, quizá producto de sentirse marginada, que la misma comunidad gay elige en su momento, es estar marginada, ¿no? No. Estar localizada no significa estar marginada. Estar reunida no significa estar marginada. Yo puedo ir a un club donde va mi equipo de fútbol y eso no es marginación. Eso es reunión y eso es asociarse, esto es, no encuentro la palabra, esto es reunirse, un lugar de reunión. ¿Cuál es tu estilo musical favorito? ¿Te puede gustar algo así? ¿La cumbia te gusta? Todo me gusta. Bien. Hay clubs de cumbia y clubs de heavy metal, de rock. Ninguno está marginado, simplemente están reunidos, ¿no? Cualquier persona que vaya a un club gay, cualquier mujer heterosexual o cualquier pareja, es difícil que se sientan marginados. Lo que sí que es contrario a si un gay demuestra su afecto en un club que no es gay. Ahí sí que van a ser marginados, incluso agredidos. Entonces ya te digo que asociarse y reunirse no es marginarse. ¿Cómo se prepara para estar en el escenario de esa manera que transmite tanto? Pues no lo sé. Yo creo que son las ganas de contar historias y las ganas de contar cosas. Lo que nos mueve a todos los artistas, pintores, cantantes, comunicadores, directores de documentales, todo. Yo creo que es eso. ¿Se somete a un gran trajín físico para prepararse? ¿Es usted persona de gimnasio, de hacer ejercicio constantemente o cómo maneja esta parte? Bueno, yo soy de hacer deporte. Yo hago spinning. Además es una cosa muy buena que ustedes aquí en Latinoamérica tienen muy integrada en la cultura. Y sí, me gusta ir a hacer deporte, hago spinning, hago mi hora diaria, tres veces por semana, mi clase de aeróbic. Y realmente es algo muy bueno. Pero tampoco me obsesiono. Bueno, no, yo no soy de bailar mucho. Yo me muevo. Yo soy más de cantar y para eso no te puedes mover mucho. Entonces, me muevo más que bailo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucho gusto y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Mi vida fue un error hasta que decidíse yo misma, dice la prohibida. Hacemos una pausa y volvemos en segundos. El radar sigue encendido. Habiendo el radar. Estamos en el radar. Y seguimos en el radar para recordarles que pueden ver estas entrevistas en la página www.caracoltv.com Y hoy que hemos estado hablando de dramaturgia, de artistas, de travestis, en fin, esta cita de William Shakespeare. Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Nos vemos el próximo lunes. Un feliz fin de semana. Descansa. 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 Descansa.